Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Los salmos son una manera de orar y esta oración tiene grandes resultados porque cuando se hace con la palabra de Dios tiene más poder y más eficacia estos tres salmos transformará tu vida eso sí, si te apropias de cada una de estas promesas todo cambiará a tu favor haz estos salmos ya que es una oración muy hermosa y repetirlos muchas veces yo te recomiendo ojalá los nueve primeros días hacerlo tres veces al día hasta que esa palabra vaya penetrando a lo más profundo de nuestro corazón y cada promesa se haga realidad en tu vida y la vida cambiará serás una persona distinta sonreirás, tendrás paz, esa paz que tú necesitas mis queridos hermanos que están orando a través de los salmos la oración poderosa por excelencia el salmo 34 nos da la seguridad que Dios escucha todas nuestras oraciones y además nos promete que está cerca de los que tiene el corazón hecho pedazos dice la promesa que nos libra de todas las angustias todos los temores por eso vas a hacer este salmo con esa seguridad que cada una de las promesas que vienen ahí son para ti y todo va a cambiar en todos los sentidos porque la palabra de Dios transforma sana libera y estos salmos tienen tantas promesas para disfrutarlas así que te invito que empieces a apropiarte de una por una de los que trae esta hermosura de salmo salmo 34 alabanzas a la bondad del Señor bendeciré al Señor a todas horas mis labios siempre lo alabarán yo me siento orgulloso del Señor oiganlo y alegrense hombres humildes alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor recorrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias el ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor prueben y vean que el Señor es bueno feliz el hombre que en Él confía honren al Señor los consagrados a Él pues nada faltará a los que lo honran los ricos se vuelven pobres y sufren hambre pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien vengan hijos míos y escúchenme voy a enseñarles a honrar al Señor ¿quieres vivir mucho tiempo? ¿quieres gozar de la vida? pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios aléjate de la maldad y haz lo bueno busca la paz y síguela el Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores el Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza el hombre honrado pasa por muchos males pero el Señor lo libra de todos ellos Él protege todos los huesos y uno solo les romperán a los malvados los mata su propia maldad los que odian al hombre honrado serán castigados pero el Señor salva la vida a sus siervos no serán castigados los que en Él confían palabra de Dios que hermosura de Dios como nos habla en el Salmo 103 aquí nuestra vida va a cambiar totalmente porque tenemos una seguridad de esa misericordia de Dios cuando nos dice que nos perdona nuestros pecados que Él sana todas nuestras enfermedades además nos corona de ricas bendiciones y nos colma de amor y ternura que expresión tan tierna como el Señor se dirige a nosotros para consolarnos por eso haz este Salmo también muchas veces para que cada palabra cada promesa vaya encarnándose en ti y todo cambie sea nuevo la vida que tú mereces mis queridos hermanos repitiendo muchas veces este Salmo se va a ser una realidad en tu vida repítela y repítela hasta que sienta que se ha cumplido en ti esas promesas porque son muchas ahí te dejo con esta hermosura de Salmo Salmo 103 bendeciré al Señor bendeciré al Señor con toda mi alma bendeciré con todo mi ser su santo nombre bendeciré bendeciré al Señor con toda mi alma no olvidaré ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas mis maldades quien sana todas mis enfermedades quien libra mi vida del sepulcro quien me colma de amor y ternura quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila el Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor no nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno no nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados tan inmenso es su amor por los que lo honran como inmenso es el cielo sobre la tierra nuestros pecados ha alejado de nosotros como ha alejado del oriente el occidente el Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos pues Él sabe de que estamos hechos sabe bien que somos polvo la vida del hombre es como la hierba brota como una flor silvestre tan pronto la azota el viento deja de existir y nadie vuelve a saber de ella pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran su justicia es infinita por todas las generaciones para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandatos el Señor ha puesto su trono en el cielo y su reino domina sobre todo bendigan al Señor ángeles poderosos ustedes que cumplen sus órdenes que están atentos a obedecerlo bendigan al Señor todos sus ejércitos que lo sirven y hacen su voluntad bendiga al Señor la creación entera en todos los lugares de su reino bendeciré al Señor con toda mi alma palabra de Dios este es uno de los salmos que el mundo entero ha escogido para encontrar esa tranquilidad porque sabe que el Señor cuida a toda hora está pendiente para protegernos ayudarnos sacarnos de todos los problemas dice el Señor que el nos lleva de la mano que promesa tan linda cuando habla que está junto a ti siéntelo ahí cada vez que repita este salmo va a sentir que es el mismo Dios que está junto a ti como dice la promesa y tu vida va a ser renovada realmente te sorprenderás hazlo muchas veces siempre que estés en problemas difíciles algo imposible que se encuentra sin salida pero tú levantas los ojos y mira a Dios quien hizo el cielo y la tierra y que en ti va a obrar prodigios y milagros toma esta palabra para ti y verás la gloria de Dios salmo 121 el señor es tu protector al contemplar las montañas me pregunto de dónde vendrá mi ayuda mi ayuda vendrá del señor creador del cielo y de la tierra nunca permitirá que resbales nunca se dormirá al que te cuida no él nunca duerme nunca duerme el que cuida de Israel el señor es quien te cuida el señor es quien te protege quien está junto a ti para ayudarte el sol no te hará daño de día ni la luna de noche el señor te protege de todo peligro él protege tu vida el señor te protege en todos tus caminos ahora y siempre en el dolor en la enfermedad en aflicción y en opresión en persecución en persecución en la tentación en sequedad y en la adversidad yo exultaré mis queridos hermanos que están haciendo esta oración a través de la oración poderosa como es los salmos esa era la oración de David y a Dios le agrada porque David fue un hombre que halló gracia delante de Dios por su oración así que mis queridos hermanos los salmos son poderosísimos para conseguir los imposibles las cosas que tú quieras apropiándote de todas estas promesas yo te motivo para que ahí en el comentario coloques un versículo de tantos que estás haciendo a través de esta de esta oración puede ser esta el Señor está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos ahora mi hermano mi hermana comparte esta palabra con muchísimas personas para que a través de todas estas promesas por medio de orar orar con los salmos ellos también lleguen a tener la vida que merecen que la vida les sonría porque todo cambia para ellos y si tienen alguna petición especial pueden enviarnosla a este número de whatsapp al 314 380 09 20 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com no se te no se te olvide mi hermanito mi hermanita que ahí a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azul y también invitar a muchas personas que se suscriban a nuestro canal youtube fundación casa oración marimaculada de esta manera puede decirles que hay una letra roja que dice suscribirse con el dedo la oprime y se convierte en una palabrita suscrito que queda de color negro y ya queda suscrito eso es todo y siempre recomendando las canciones del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador escuchenla daré gloria a Dios y me gozaré en el Señor en la tormenta intentaré adorar aún sin respuestas sabré esperar no exultaré daré gloria a Dios y me gozaré en el Señor yo exultaré daré gloria a Dios y me gozaré en el Señor en el Señor sobre las alturas me hará caminar y sin ataduras y sin ataduras me hará descansar yo exultaré daré 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 gloria a Dios y me gozaré gozaré en el Señor gozaré 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 en el Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video